gente de youtube hoy les traigo unos numeritos que están muy buenos para jugarlo en las loterías de hoy recordándole que le den like que compartan el vídeo me gusta suscríbase al canal los que no están suscritos para que puedan obtener las notificaciones de los números que voy subiendo los vídeos vamos a ver los números que vimos ayer a ver que también nos fue ayer aquí podemos ver que en el día de ayer el día de ayer domingo estuvimos dando el numerito 0606 el 41 como número fuerte para jugarlo al revés derecho el 68 el 82 para jugar los revés perdón para jugarlo como número fuerte también y el 89 si ustedes se pueden fijar en la lotería loteca obtuvimos un palet en segunda y tercera 0 6 8 9 si ustedes son de los que ligan todos los palet pues ahí está un palet en segunda y tercera y en la de nueva york de la noche el 41 mayor para corroborar que eso es así vamos a la página donde salen todos los los resultados de todas las loterías que se juegan acá en república dominicana y podemos ver acá en esta página que los números que yo le di ayer son real y efectivamente los que salieron en esa lotería aquí vemos la loteca como ustedes lo ven ahí 100 06 89 ahí tenemos el palet 06 89 y en la lotería de la nueva york de noche de la noche obtuvimos el 41 en mayor recuerden siempre darle like me gusta compartan el vídeo comenten el vídeo suscríbanse al canal los que no están suscritos cuando usted comparta el vídeo hágale la salvedad oa quien usted le comparte el vídeo de que se suscriba al canal que active la campanita para que los números le puedan llegar los vídeos le puedan llegar con los números diarios de cada una de las loterías que se dan acá en república dominicana así que ya sé ya ustedes saben vemos que todo es verídico si usted todavía entiende que no está conforme con con lo que le estamos enseñando pues muy sencillo usted agarra su celular su computadora e entra a la página y verifica los vídeos primero el vídeo que yo le di ayer y luego entonces verifica los números que salieron en la página y así usted se que se sentirá conforme con los resultados entonces más preámbulo vamos a los números que les tengo para el día de hoy el número para el día de hoy están por aquí el número del día lunes aquí tenemos los numeritos para el día de hoy 12 del 8 de 2019 54 con la fe 54 con la ve 54 es para voltearlo jugarlo al revés y derecho recuerden que esa vez para voltearlo jugarlo revés al revés y derecho también tenemos el numerito 30 30 30 30 el par de 55 55 el 20 20 20 y el numerito 90 quiero recalcarles que estén pendientes estén pendientes después que salen los números de la lotería gana más estén pendiente porque es posible que esté subiendo otro vídeo estén pendiente ahí manténgase conectado y si no está conectado haga un esfuerzo y trate de conectarse antes de que salgan los números de la ley 6 la nacional y la loteca porque es posible que suba un vídeo con otra línea para esas loterías ok así es que ya ustedes saben entonces con estos números le voy a dejar recuerden mi número mi línea para los vip y recibir los números directos en su whatsapp 809 8 8 9 12 26 y recargarle vamos a ligar los palet vamos a jugar los números no lo juegan solamente en las loterías del día juegue lo juegue le algo en las loterías de la noche también no solamente le jueguen en las del día porque a veces en las del día no acertamos pero entonces acertamos en las loterías del día del final de la noche como pasó en el día de ayer 41 mayor en la ley en perdón en la de nueva york de la noche y 06 89 pal en segunda y tercera en la loteca lotería de la noche también así que si así ya ustedes saben cuídense mucho mucha suerte lluvia de bendiciones que pase un resto un feliz resto del día y será hasta la próxima a finales de la jornada de la noche de hoy o mañana aproximadamente al mediodía o antes del mediodía ya ustedes saben chau chau